¿Qué tal gente de la nueva generación? El carro que tengo ahorita es un Passat 2015 Sport Posiblemente ustedes lo van a estar viendo ahorita Yo lo que hice fue vender el pointer Por el pointer me dieron $48,000 Yo quería como unos $52,000, $55,000 Pero no fue posible llegarle a ese precio Con eso yo ya había juntado un poquito más Y eso lo utilicé para dar enganche para sacar este carro Para este punto yo creo que ustedes ya vieron por ahí El video acerca de lo que pasó con Kavak Yo finalmente no me acuerdo si ellos me contactaron O fui yo quien los contacté Digamos que en ese momento Crédito Real me volvieron a ofrecer un crédito Como ya sabían pues que yo ya había tenido un crédito con ellos Como igualmente todas las empresas lo hacen Vuelven a ofrecerte algo pues para que vuelvan a estar con ellos Entonces yo digamos que regresé otra vez la burra A tener el crédito con Crédito Real Ahora muchos están preguntando y con mucha razón Que yo había dicho que mi carro de mis sueños Que era un poco como alcanzable Era un Honda Civic Yo estuve buscando por mucho tiempo El Honda Civic digamos que un 2015-2014 Pero los que estaban como entre 180, 160, 200 Tenían detalles que no me gustaban Como que tenían detalles en pintura Tenían detalles en no sé en carrocería Como que los papeles no estaban bien Como que había cosas que no me terminaban de gustar Y los que si estaban bien Que estaban bien de pintura Que estaban bien cuidados Que no tenían tantos dueños Yo a lo mejor no me fijo mucho en los kilometrajes Porque creo que voy a hacer un video acerca de eso Porque lo de los kilometrajes El kilometraje de un carro ya no se puede confiar Todos los carros Todos los carros para mi Están movidos en el kilometraje Así sean carros Que tengan 2, 3 años de antigüedad O sea de salidos de agencia Ya se puede modificar el kilometraje Entonces yo regularmente me fijo En cuantos dueños ha tenido ese carro Es digamos que como que lo principal Y los Civic estaban bien Aún siendo 2015 Estaban en 240 250 230 220 Por muy barato Y digamos que para mi Pasando de los 200 mil pesos Ya no O sea ya las mensualidades Iban a ser demasiado altas Ya no me iba a alcanzar Para estar finiquitando esta cantidad Entonces después de estar busque y busque Me acordé Que también me gustaba mucho el Passat Yo lo que buscaba en si en un carro Es un carro grande Yo como saben el pointer Pues es un carro pequeño A lo mejor No se si se note Yo mido como un 83 O sea si estoy bastante alto Estoy flaco Pero si estoy bastante alto Entonces regularmente en el pointer Pues yo iba bien Como que bien aprisionado aquí Incluso después de que me bajaba Pues si te bajas Y pues yo en altura Paso al pointer Si me veía algo extraño Bueno no me gustaba a mi como me veía Aparte de que regularmente A mi siempre me ha gustado Como que traer gente Si vamos a alguna parte No se alguna fiestecita A algún lugar Pues siempre me gusta ir cotorreando Con amigos Entonces yo buscaba también un carro Que le copiaran bastante gente Que fuéramos todos cómodos Que fuéramos bien Entonces me había acordado Mucho del Passat Después de digamos que no Lograr encontrar un Honda Civic Estuve buscando el Passat Y de eso si había varios No se en que parte me estés viendo Pero aquí en México Digamos que Volkswagen Entre Volkswagen Es como de las líneas Como de las líneas más vendidas Este ya en el caso de trabajo Que sea algo como económico En gasolina y todo eso Viene siendo Nissan Los que más se manejan aquí Entonces Passat Pues si había varios Y me encontré este de aquí Como les decía Este es un Passat 2015 Sport El motor es 2.5 Si gasta bastante de gasolina Pero para mi en comodidad Digamos que me gusta muchísimo Si gasta algo en eso Pero si se compensa Con el gasto de gasolina Más si por ejemplo Regularmente haces viajes Digamos que a una hora de distancia A dos horas Son muy cómodos los carros Y son muy espaciosos Que es lo que a mi me gusta O sea Yo si me gusta bien Extender mis pies Obviamente igual Por lo mismo de que estoy alto Pues si mis pies están Bastante largos Entonces si vengo manejando Bastante cómodo Muy a diferencia del Pointer Y ahora Yo sé que este carro Pues no es en si de lujo Para mi si lo es Para mi Para mi Para mi Si es un carro De lujo En su máxima expresión Yo para que se den una idea El carro más Antiguo que anduve manejando No mío Pero que anduve manejando Por un rato Fue un Datsun Y no me refiero Al Datsun este Largadito De los ochentas O de los noventas Era un Datsun Como setenta y dos Creo Un Datsun Como de los de Mr. Bean O sea Como de esos cuadraditos Y no tenía Tenía hasta tercera velocidad O sea Ese carro Su máxima velocidad Lleva como en sesenta y cinco Setenta y cinco kilómetros Y brother Hoy no sé Este Yo no sé cómo andaba En ese carro De verdad no De hecho fuimos a lugares Como de una hora y media Nadar o algo así Y este No le hagan Muchas veces nos quedábamos Entonces más o menos Para que sea una idea Yo De ese tipo de carro Siempre había andado trayendo Les dije Traigo el Datsun Traía después una camioneta Prestada Una Astro Noventa y seis Entonces imagínense O sea Los carros que he andado trayendo Siempre han sido bien viejitos Incluso el pointer El pointer Digamos como que era el carro Más nuevo Más de lujo que había tenido El pointer Era un 2008 Yo de hecho A la persona que le se lo vendí Se me olvidó tomarme fotos Bien 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 con él Ya después le dije Que me quería tomar Alguna foto con él Porque me había dicho Que había fallado Creo por ahí algo de los vidrios Este No sé qué cosa Le han de haber hecho Y este Le dije Le digo Ah sí Le digo Sirve de que me dejes Tomarme una foto con él Y todo Pero no se apareció No me volvió a marcar Entonces pues ya no me podía tomar fotos Ese pointer Estaba bien en el motorcito Estaba bien en su estética Estaba muy chulo ese pointer Ustedes lo conocieron Vieron como le pusimos Los vidrios eléctricos Le pusimos la alarma Le pusimos el estéreo En ese carro No me acuerdo Si yo se los enseñé Pero yo tenía Un set de medios focal adelante Bocina 6x9 Aquí que era atrás Traía su amplificador Cuatro canales Era un performance technique Y tenía unos subwoofers 10 pulgadas Doble bobina O bobina sencilla No me acuerdo Unos punch Rockford Fossgate Y el amplificador También era un Rockford Fossgate Si no No, no, no El amplificador era un JBL JBL monoblock No me acuerdo si era monoblock O clase D Entonces Si estaba Pues ya muy equipado El carro Traía sus vidrios Traía su alarma Traía sus seguros Traía su estéreo Traía su amplificador Sus buffers Estaba muy chulo Muy muy chulo ese pointer Por eso yo les decía Que quería venderlo Como en unos 55 52 Más o menos Pero pues no se pudo Lo máximo que me fueron Dando fueron como unos 48 Que fueron los 48 Que me dieron Igual y si me los iban a dar Pero si tenía que esperarme Pues más tiempo Estarlo publicando Publicando Ir a los tianguis Para que saliera Digamos que fue como que Mi primer carro oficial Porque los carros anteriores Eran carros que Como que estaban Como que prestados O que había dado una cantidad Pero pues después No había podido darla Y pues tenía que regresar El carro Entonces fue más o menos Así como que Yo lo iba haciendo Ahora tengo este Passat Le cayó agua Y se hinchó mi pointer Y como saben Pues vaya Este Viene todo eléctrico Como lo pueden ver No fue digamos Que el full Porque pues no trae No trae quemacogos Pero pues si trae sus vidrios Ya hicimos algunos videos Por ahí Trae su estéreo El sonido también Está muy bien Ahorita les voy a explicar Que le voy a meter Entonces pues si es un carro Espacioso Si le cabe Bastante gente atrás A este si yo no le voy a hacer Tantas modificaciones Como al pointer Porque pues en si Ya trae todo Ya trae su alarma Trae sus vidrios Trae sus seguros Ya trae su estéreo O sea ya viene muy completo El carro Lo que si como a todos Siempre les hace falta El bajeo Si le hace falta Aquí a este El bajo Le voy a meter Yo creo Va a ser un Este Subwoofer JBL Va a ser un plano Ya lo tengo por ahí elegido Nomás que tengo que ahorrarme Porque está caro Está como en 7 mil pesos Mexicanos Y le voy a meter Un amplificador El amplificador Todavía no le elijo Y lo voy a meter Junto con el estéreo original Porque en si El sonido Es un sonido Envolvente Suena bastante bien Suena muy muy bien Pero como todo Siempre le falta Ese bajeo Entonces le voy a meter ese Voy a buscarme un amplificador Como ya lo explique En otros videos Que tenga entradas altas Para no modificar Nada del estéreo Y no tener que meter El acoplador de impedancia Yo creo que se los voy a enseñar Después cuando se lo ponga Yo creo que voy a tardar Un poquito Pero si se los voy a enseñar Para que vean Más o menos Que equipito Le voy a meter aquí Pero en realidad No lo voy a modificar Mucho Porque en si Pues ya todo Lo tiene como tal Entonces pues Quería digamos Que compartirles esto Yo no sabía Si hacer este video Porque no quiero sonar Así como presumido O como No se como explicarlo O sea no Yo de hecho lo digo O sea este carro No es así como Que lo máximo Para mi les digo Si por los carros Que anteriormente he tenido Y aún pues obviamente Este carro lo debo Ustedes ya vieron Los videos De los créditos Que he sacado Entonces como saben Pues este carro También lo debo Tengo que estar dando Mis mensualidades No quiero yo Ni mucho menos Sonar presumido Ni todo esto O sea simplemente Es como que compartiéndoles Este carro que ahorita Me he comprado Yo pensaba que no se iban A dar cuenta Pero si he visto En comentarios Que me preguntan Que donde anda el pointer Que carro traigo Todo eso El Passat De verdad me gusta Me gusta mucho 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 Incluso ahorita Como que siento Que me estoy enamorando Un poco más de este Por el tamaño Porque ya he visto Civic Ya me he subido Pero si son más chiquitos O sea si son Como que más pequeños Y ya me estoy enamorando Digamos que la lanchota Que es este Este Passat Así es que pues Espero pues haberlos No sé Haber compartido Me gustó haberles compartido Con ustedes esto Déjenme por aquí abajo Cuál es el carro de sus sueños Qué carros han tenido A lo mejor Cuál carro les gustaría tener Un carro que sea alcanzable Porque pues obviamente Pues ahí no sé Si a alguien le gusta un Tesla O a mí me gusta el Tesla No manches ¿Cuándo voy a tener un carro así? Pero un carro que sea alcanzable De un precio que a lo mejor Te digas Ir a este sí Yo creo que sí lo puedo alcanzar Pues ahora sí Que eso es todo Nos esperamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!